Los amantes de este deporte se reunieron esta vez en la capilla del Divino Niño para dar comienzo a la carrera de ciclismo. Bueno, realmente tenemos los 500 mil colones en premios, una bicicleta totalmente nueva, una pantalla y muchos premios más, gracias a todos los colaboradores que nos han ayudado aquí, los patrocinadores. Se realizaron dos tipos de rutas, la corta salió de la iglesia del Divino Niño, pasó por Brasilia, el aeropuerto, Rosario de Pacuar, La Palma, Ollón y regresó a la iglesia nuevamente. La ruta larga salió igualmente de la iglesia, pasó por Brasilia, el aeropuerto, Ceniza, Bajo las Esperanzas, Rosario de Pacuar, Palma de Ollón y finalmente regresó a la iglesia. Estos grupos son muy organizados, ellos tienen muchas formas entre ellos mismos de invitar, pero esperamos contar con una buena asistencia, que es por lo general, siempre en estos eventos hay mucha participación, digamos, bueno, una cantidad importante, pero yo pienso que con 200 que nos lleguen ya salimos bien. Los asistentes disfrutaron de una carrera deportiva para retar su condición física, algunos ya llevaban muchos años practicando este deporte y asistiendo a carreras, y otros solo de vez en cuando con compañeros, así que les servía de acondicionamiento físico. Hace como seis meses estoy practicando. ¿Este es el primer evento que realiza? No, no, muchos, muchos, muchos eventos atrás se han realizado, gracias a Dios. Nada, que sé, dos, tres años. O sea, ya ha participado en otros eventos como este. Ah, sí, claro, he participado varios. Sonó bastante bien, realmente vinimos hoy a participar y a disfrutar un día bonito, soleado con los compañeros, entonces, sí, nos hemos preparado bastante bien, gracias a Dios. Sí, sí. De mountain bike, sí, de mountain bike sí es la primera carrera, pero ya hemos hecho de ruta y entonces, sí, básicamente, que entonces, a disfrutar un poquito del mountain bike, que sinceramente nunca ha participado, entonces, vamos a ver qué tal el día, ¿verdad? Ya, más o menos, aproximadamente, hace un año hice una mountain bike, ya, y más que todo corro ruta, recreativo, como todo, y lo importante es compartir y disfrutar con los amigos, digamos, pero más o menos un año, digamos. ¿Cómo te has preparado para esta carrera? De ahí, de ahí, uno siempre quiere estar mejor preparado, pero yo supongo que sí, bastante bien, pues, que uno sale a correr con los compañeros y hay como unos piques ahí, bonitos entre compas, digamos, entonces siento yo que vamos bien. Hubo 500 mil colones en premios, entre ellos una pantalla y una bicicleta para incentivar a los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!